Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, sean bienvenidos a la sección de Emprende. Es por ello que estoy acompañada con Marcela Morán, que es una emprendedora, una mujer ejemplar, que es experta en tejares. ¿Cómo está Marcela? Muy bien, aquí contenta de poder hablar un poquito de lo que es mi marca y mostrarles un poco de los tejidos que yo elaboro. Bueno, para iniciar queremos saber la marca que es escarabazul. ¿De dónde viene eso? Escarabazul es una fusión de dos elementos, uno que es el color azul, que es mi color favorito y con el que me identifico, y la otra es de escarabajo, que es un animal que a mí me fascina bastante. Entonces, ahí hice la fusión de los dos y pues el resultado es este nombre de escarabazul. Esto del trabajo de los tejidos, pues a mí me terminó de encantar, porque en mi carrera que es de diseño de producto artesanal, vemos materias que están relacionadas todo con el tejido. Entonces, vimos diferentes tipos de telares, que son los que usamos nosotros para nuestros trabajos. Y yo desde pequeña también ya trabajaba los tejidos, porque he aprendido a trabajar el crochet, el macramé y otros tipos de tejidos también. Entonces, ya sumado a esto de los telares más grandes, porque nosotros hemos trabajado con telar de palanca, telar de tapicería, de dos marcos. Entonces fue que ya nació la idea de poder elaborar diferentes productos con diferentes tipos de telares. ¿Qué es lo que dijo su familia cuando usted dijo que se iba a dedicar a todo eso del tejido? Su familia, sé que es una madre soltera y depende también de lo que opina su familia, pero yo quiero saber, ¿qué pensó en ese momento usted? Al principio no les pareció mucho la idea de sacar este tipo de productos, porque nadie en mi familia tiene eso de ser emprendedor. Entonces yo era la primera, la que me enfocaba a esto. Y también porque al principio me tocaba andar mucho en ferias. Entonces, y las ferias eran como bien lejos, diferentes dificultades por el traslado y todo eso, y los horarios también de las ferias que casi siempre son tarde-noche, ¿vean? Entonces eso no les gustaba. Pero al final pues vieron que realmente los productos que yo estaba haciendo se vendían, los ubicaba en diferentes tiendas también, para que la gente pues conociera más de la marca. Y pues al final terminaron aceptando y les gusta realmente al final cuando ven los productos que yo elaboro. A mí me llamó bastante la atención esto que tenemos aquí. Quiero saber cómo se llama, cuál es el procedimiento que tiene que hacer uno, porque en casa puede decir, bueno, yo solo veo madera, clavos e hilo, pero ¿cómo se utiliza? ¿Usted me puede explicar y después usted me tiene que enseñar? Sí, este es un telar pequeño porque se llama telar de tapicería y esta es la ventaja que tiene, es que se puede llevar fácilmente, ¿verdad? No cuesta mucho el traslado. Y este en especial tiene una ventaja porque me permite poder cambiar de tamaño del tejido. Entonces si por ejemplo yo quiero una pieza pequeña, entonces yo muevo esta regleta aquí, le quito esto, se destraba y lo corro hasta acá, en ese estrellito. Y la ventaja que tiene este telar es que usted puede trabajar cualquier material en él. No solo hilos ni lana, sino que puede usar telas, fibras, vejucos, bambú. Entonces lo que usted encuentre o lo que le llame la atención, poder colocar en el tejido. Bueno y aquí ya casi estamos terminando, yo quiero saber Marcela, ¿qué tal le ha parecido mi trabajo? ¿He aprendido o no? Sí, aprendió rápido, va muy bien, ya casi termina ahí el pedacito que nos hace falta y no le costó, ya vi que sí. Y aunque no me lo crean, es algo que uno no siente ni el tiempo, se relaja. No sé si me ven, pero sí siento como que ya tengo como sueñito, bien rico. No sé cómo hace, pero la verdad, y no es que aburra, sino que se relaja uno tanto y no siente nada el tiempo, nada. Bueno, desde ya Marcela, yo le deseo muchísimas bendiciones, la admiro mucho, a pesar que es una madre soltera, eso no ha impedido de seguir adelante. Me ha enseñado muy bien, es una mujer muy paciente, así que por favor apoyemos el talento salvadoreño. Contáctela para poder tener estos hermosos trabajos, como dijo ella, hechos con amor. Siga con más de Arriba Mi Gente, que yo sigo tejiendo.